muy buenas a todos cómo están chicos bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo en el día de hoy pues ahí como pueden ver nuestro queridísimo profesor así fuerte aplauso fuerte aplauso hace mucho tiempo que el profe no salía en un vídeo en el día de hoy no estará mostrando algo que aprendió en su viaje la verdad no sabía que él hubiese aprendido eso pero en el día de hoy él nos va a traer los nuevos componentes para la segunda pc gamer del blonde así que vamos a ver qué truco especial él no nos va a tener preparados ahí podemos ver se está listando ok vamos a ver qué va a ser o bueno un bolígrafo que irá a hacer él con ese bolígrafo bueno solamente el profe sabe será que el profe vino de la escuela de hogar aprendió algo nuevo ya se juntó con harry potter no lo sé realmente pero solamente nos queda mirar ahí va 12 y es increíble señores aplausos aplausos por el profe increíble no sabía que el profe hubiese aprendido eso en la escuela de hogar increíble aquí están señores los componentes que vamos a utilizar para armar ahí podemos ver la fuente de poder esta es la fuente de poder es una asa de 550 watts 80 plus brown certificada recuerden siempre lo más importante para usted armarse una pc gamer es el pago el sur play es el que le va a asegurar a usted la vida útil de su computadora pero bueno esos son los diferentes componentes el profe la está presentando ahí como pueden observar el siguiente componente que tiene el profe en la mano es la rx 570 de 4 gb cd3 5 bueno no alcanzó para una gráfica mucho mejor bueno eso lo que había en el presupuesto así que tendrán que aguantarse si quieren pues bueno donen ahí una obra de calidad para comprar unas 6 mil 700 se hace toda ayuda es bien recibida bueno por unos motivos por unos fallos técnicos no pudimos seguir mostrando vídeo a la cámara tuvo un problema y así que vamos a tener que explicarle los siguientes componentes que vamos a utilizar para el ensamblado de la segunda pc gamer espero que me disculpen bueno como pueden ver ya le presentamos el poder su play le presentamos la gráfica los módulos de arranque utilizaremos son 16 gb de ram a 3200 megahertz con tecnología xmp la madre voz que vamos a utilizar es la marca de la marca gigabit la z 390 gaming x el soporte máximo de 128 gb de ram estamos el bol es bastante 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 bueno que esos son los componentes como utilizar y el procesador que utilizaremos para este armado es el poderosísimo y 7 9 mil 700 de novena generación de la tecnología coffee ley basado en los 14 nanómetros su arquitectura el cual tiene una frecuencia base de 3.0 giga hercios el tubo bustings puede subir hasta 47 este procesador cuenta con ocho núcleos y ocho hilos este procesador es bastante bueno según recomendaciones también te lo puede se puede utilizar con una gráfica con una 3080 sin problemas para un procesador que rinde bastante bien para estos tiempos todavía aunque ya hay más procesadores más modernos pero es el que pudimos comprar que ese fue el para el que nos dio el presupuesto así que sin hablar mucho le voy a presentar simplemente el armado de todo de manera rápida y luego le presentaremos cómo quedó así que disfruten del vídeo señores así que gracias por ver esta presentación de estos componentes no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y como ustedes pudieron ver, ahí así quedó el armado de la PC. Mientras tanto, eso es lo que tenemos. Así que funciona nítido, no hay problema. Y nos estaremos viendo en un próximo video, chicos. Disfruten.